¡Buenos días, tardes, noches! ¿Cómo están? Bienvenido a un día más de videos. Hoy va a ser un video normal, común y silvestre, como todo bloguero que hace. Hoy no voy a filmar, no voy a hablar sobre emprendimiento digital, sobre emprendimiento de fotografía, de algo parecido. Simplemente mostrarles lo que simplemente es una despedida, como les dije en el video anterior. Ya voy a estar aquí en Cancún, pero es una intro para que hayan toda la tradición entre despedida, viaje y llegada a Cancún. ¡Qué lindo! ¿Qué pasó? Cuando tienes hermana youtuber, entonces... ¿Te estás acostumbrada a tantas cámaras y presiones, Shady? ¡Más, se me quita más listo! ¡Vamos a atetetero! ¡Vamos! ¡Au, qué pena! ¿Sabes que hoy, toda la familia de Andrea y mi familia aquí local, estamos despidiéndonos de una forma de comer para ustedes? ¡Gracias! 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 irnos para Cancún, voy a comenzar a crear contenidos de allá, entonces vamos a hacer una pequeñita escena de la montada de la vía. A la gente le gusta salir rápido, porque eso va a hacer que desembarque más rápido. ¿Qué hora son? ¿6 de la mañana? ¿Cuándo es 5 y? Es muy temprano, ahora sí, camino a Cancún. Y así es el momento en el cual uno debe salir de un avión, cuando está vacío. Llegamos a Cancún, día lluvioso. Bueno, ya vamos a buscar ir para el Airbnb, ahorita seguimos hablando más o menos de lo que va a pasar con este video y que lo quiero hablar hoy. Y bueno, llegamos al Airbnb, en este momento ya nos acomodamos, el sol salió, fue algo divertido por ese lado. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó. Estaba en Barriguilla, ahora estoy en México. Y mucha gente me decía antes de irme, pero María, ¿qué te está yendo bien ahora? Antes de viajar, ¿por qué te vas? Porque simplemente me di cuenta de que no es el hecho de que me estuviera yendo bien y quedarme por plata, era porque me quería ir, porque quería seguir aprendiendo y creciendo. En este momento estoy con Andrea. Estamos trabajando. Andrea, hola. Estamos trabajando juntos para algo muy bacano, posiblemente aplicamos a otras cosas mucho más bacanas, que es el directo en el camino. Pero es cuestión de saber de que a lo que yo le quiero apuntar es al emprendimiento digital. O sea, yo quiero estar ligado a un solo lugar, a tener que trabajar en un solo lugar y tener que tomar fotografías de un solo lugar con otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque quiero que el mundo sea mi límite. Entonces, ese va a ser el mensaje cortico el día de hoy, que de verdad, cuando sea lo que sea que vayan a hacer con su emprendimiento, sea fotografía, sea videografía, sea lo que ustedes quieran hacer. Si le meten un poquito de corazón y de verdad lo visualizan como algo que por medio de internet le puede llegar a miles de millones de personas, ¿por qué no lo hacen? O sea, tratan de tener un enfoque un poquito más global y menos local. Ahora, no tengo absolutamente nada en contra con los emprendimientos locales porque son igual de buenos, son de mucho corazón. Conozco los emprendimientos locales muy buenos. Saludo para mis amigos de Standish Tuvo, que de verdad, va a quedar lo que van a hacer con Game of Thrones. Y de verdad, estoy muy contento con toda esa gente que conozco que de verdad lo que hace es salir de esa zona de confort. Eso es lo que yo quiero inspirar en este canal. Sí, me gusta mucho la parte de enseñar la parte de fotografía, enseñar la parte de videografía, enseñarle cómo emprender digitalmente. Pero de verdad, lo que más quiero buscar con este canal sea es haciendo lo que sea que encuentre su felicidad. Entonces, hasta acá los dejo el día de hoy. Recuerden seguirme en mi Instagram, arroba michelet10. El like me ayudó un pocotón. No me da rabia si se suscriben y ponen la campanita. Y nos vemos la otra semana. Chao. Bueno, espere un segundo. Vamos a ver esta semana o la otra semana más arriba. Tal vez, tal vez les dejo una sorpresa durante la semana. Pero todavía no sé. Chao.